Ya estamos coordinando con Antioquia presente y con los directores de las humatas de Dabeiba y de Urrado para poder acompañar con alimento y poder brindar ese primer bocado de alimento a los animales que hoy más lo necesitan. Por eso queremos invitar a todos los antioqueños y a las antioqueñas a que nos vinculemos y apoyemos a nuestros animales en un momento donde más no necesitan.